Nosotros ya pedimos la destitución porque ya le hemos dado la oportunidad a través de diferentes formas de que nos escuche, de que nos reciba, de que a nosotros en lo individual nos dé la oportunidad de expresar cómo queremos trabajar con ella y llegar a acuerdos. Sin embargo, no ha habido la apertura. Ustedes han visto, he tenido que grabar porque se ha incumplido la palabra. Ella se molesta porque grabo, pero es la única forma que tengo yo de demostrar que efectivamente no estoy mintiendo. Si hubiera palabra, yo no tendría que llegar a esos extremos. Nunca lo había hecho. Nunca había tenido que grabar para que alguien me creyera. ¿Por qué? Porque en la anterior administración Colmarina llegábamos a acuerdos y se cumplían. Aquí hemos llegado a acuerdos públicos, grabados, transmitidos y al día siguiente no, no se puede hacer. Entonces, ante esa situación de un cambio tan drástico de una persona que asumió compromisos públicos delante de personas en medio de una transmisión en vivo, que al siguiente día no los cumplan, pues ya no sabemos qué hacer. Que no te recibe la llamada y que no quiere sentarse contigo. ¿Qué hacemos?